hola de nuevo compañeros bienvenidos a mi canal hoy os traigo este renault alpine 2000 de altalla esta preparación que le he hecho por supuesto como todas las preparaciones que hacemos en mi canal son preparaciones básicas intentando mantener todas las piezas de origen este esta preparación que le he hecho es previo a una carrera que vamos a realizar en el club con unos cuantos compañeros un grupito de compañeros y hemos decidido hacer una targa florido donde hay tanto alguna prueba de velocidad mezclada con tramos de rally entonces voy a contar un poco la preparación que le he hecho a este coche en la cual ha mejorado muchísimo vale y bueno y nada más que decir que el coche por lo menos para mí es precioso vale y sobre todo esta decoración esta decoración es de las más bonitas que hay el único problema que tiene es que tiene que de alta ya y los chasis de alta ya los plásticos que usan suelen ser demasiado rígidos pero aún así he conseguido que vaya bien y me ha sorprendido bastante porque no no las tenía todas conmigo y poco a poco ha ido mejorando ha ido mejorando y nada os voy a contar así por encima lo que le he hecho de acuerdo bueno este coche lo primero yo no lo tengo con un tornillo vale porque va encajado tanto en la parte posterior la parte posterior lleva aquí unas patillas a las veréis y en la parte anterior que lleva como especie de un pequeño saliente como simulando un pequeño radiador vale aquí delante y va encajado tanto por delante como por detrás entonces con mucho cuidado vale lo voy a sacar y os voy a contar lo que le he hecho bueno lo primero importante es retirar esta pieza la pieza esta que lleva el chasis que es la de los pilotos traseros para que el coche bascule bien hay que quitar esa pieza de acuerdo entonces esta pieza la dejamos guardada siempre y cuando vayamos a usarlo en pista y luego cuando lo vayamos a colocar en la vitrina donde lo tengamos pues le ponemos sus luces que es fácil de poner y de quitar vale porque encajan y si no están pegadas ni nada bien os voy a contar lo que le he hecho a la carrocería vale en la carrocería para que ganara basculación y se moviera libremente he quitado por supuesto todas las rebabas como es de costumbre en todas las carrocerías todas las rebabas en todo el perímetro vale de la carrocería bien haciendo hincapié en la parte posterior en esta de aquí y en esta de aquí sobre todo en este ángulo vale en el ángulo interno tanto de esta parte como de esta parte haciendo hincapié en ese ángulo y algo muy importante también es haciendo hincapié en las tomas de aire laterales que tiene estas tomas de aire laterales vale sobresalen bastante y no permiten que el coche bascule entonces ahí yo lo he comido con con lija con cúter con una lima no he usado la dremel pero podéis usar la dremel si queréis y tenéis que rebajar lo vale hasta quedar a ras de la toma de aire queda ras del plástico de la carrocería y una vez que esté a ras con una lija le dais a todo vale a toda la carrocería también intenta y rebajar aunque sea en medio milímetro a ese lado y a este lado también vale de esa forma nos aseguramos que pueda vascular y lateralmente no se quede encajada bien más cosas para que no se apoye directamente sobre el motor he tenido que fijar también la bandeja de piloto por aquí por esta parte de aquí al dejarla claro el piloto se queda suelto entonces lo que tenía ha sido que pegarlo por la parte por la parte de arriba en la parte superior cuando he cogido el piloto lo he hecho una gota de pegamento por aquí y ya lo he dejado fijo vale pero no lleva pegamento aquí en los tetones porque he tenido que lijarlo vale entonces lo fijado y he comido pues eso medio milímetro o algo así lo suficiente para que quede todo lícito y no interfiera en la basculación vale bien más cosas aquí delante delante no he tocado nada solo el perímetro vale de la carrocería pero no he tocado nada no he tocado tampoco la entrada de la carrocería donde entra el radiador este que os comento donde encaja la parte delantera y en la carrocería no he hecho prácticamente nada más sólo eso pero es importante recuerdo importante hacer hincapié en los laterales recortar la toma de aire fijar todo con la carrocería y en la parte posterior en el ángulo interno de cada una vale eso sí es importante bien seguimos nos vamos con la mecánica vale este motor no lo he tenido que que encintar ni pegar ni nada porque queda muy muy bien encajado tan sólo he tenido que echarle por seguridad le he echado el soporte que trae para el adaptador que trae tanto trasero como delantero para este tipo de motores porque yo he cambiado el motor que trae que es el rx 4 por el rx 42b dentro de los que hay en el mercado este motor es más o menos el que da más revoluciones vale por lo menos se acerca al a las 20.000 o así vale que está bastante bien siempre que usemos un desarrollo de 10 27 como tengo puesto yo aquí vale y el piñón lo he cambiado por de 9 de latón por uno de nylon de 10 para poder usarlo en velocidad y la verdad es que el coche va bastante bien el motor hay que rodarlo vale ese escaletri hay que rodarlo porque si no no tenemos prestación entonces hay que rodarlo bastante engrasarlo rodando engrasarlo bien bueno sigo por lo que iba entonces tenemos los soportes tanto adaptador trasero y delantero bueno pues en el adaptador delantero lo que he hecho ha sido echarle una gota de pegamento vale cuidado no uséis no usáis hidanocrilato yo os voy a enseñar el que uso que me va bastante bien lo conseguí durante el confinamiento vale o lo voy a enseñar y es éste se usa para los móviles para pegar la pantalla de los móviles es transparente no deja residuos no produce vapores el único inconveniente es flexible el único inconveniente que tiene es que tarda en secar pero bueno si no no tenemos prisa le echamos su gotita y lo dejamos ahora lo que sea la noche al día siguiente seguimos y seguimos preparando el coche vale pero a mí me va muy bien lo estoy usando cada vez más y estoy dando de lado a todos los demás pegamentos de verdad que hay veces que necesita el cianocrilato porque necesita una unión rápida y fuerte lo usa pero éste vamos yo lo estoy usando para casi todo bien seguimos con la mecánica cables cables bueno como siempre para que el tope de la carrocería por debajo en la bandeja de piloto no me tocará aquí los cables le he echado una gotita de ese mismo pegamento aquí justo en una hendidura que había en el mismo adaptador y le he echado una gotita y una gotita y lo he puesto ahí entonces ha quedado fijo turbo termo retráctil pequeñito para unir los dos cables por dentro y lo he pasado justo por detrás del tetón donde se supone que iría el tornillo que yo no lo uso vale bien por supuesto terminal he hecho nada la dejado tal cual porque este coche no le hacía falta bien seguimos cosas que más cosas que le hemos hecho a este coche ahora para para mejorarlo y llantas traseras las llantas traseras de este coche como son un tipo de escalestris de las de fórmula 1 tienen un acanalado raro bastante raro vale y entonces pues no entra ningún neumático yo lo que he hecho ha sido a canalar de nuevo de acuerdo y tengo aquí vale que ya puse un vídeo subió el otro día un vídeo y donde como explicaba con más canalaba la llanta es verdad que ahora que mito fabrica un neumático de fórmula 1 que se adapta perfectamente a las llantas de serie de estos coches pero en este coche al tener la carrocería cerrada vale pues si yo colocara un neumático de esos sería de mucho perfil y me tocaría en la carrocería entonces no hay opción tendría que cambiar la llanta o acanalarla entonces yo esté por acanalar la llanta el neumático que uso aquí es un espíritu duro 47 35 antigua referencia del escale auto vale le queda de lujo y va de lujo 19 x 10 vale y va de miedo un agarre perfecto a un agarre espectacular y además con una durabilidad bastante bastante grande bien eso en el tren trasero vale en el tren delantero como en la tónica turbo termo retráctil dos capas vale dos capas el coche se queda a esta altura vale y tiene apoyo vale perfectamente apoyado de acuerdo a este chasis no he tenido para que subiera el eje delantero no he tenido que comer aquí nada ni poner aquí un tope vale como hacíamos en otros modelos no he tocado aquí nada en el chasis pero para que el coche mejorará realmente una vez hecho todos estos cambios tuve que estabilizar el eje delantero y entonces tuve que colocarle tornillería métrica debajo vale para elevar el eje a mi altura ideal y entonces tengo poco juego vale muy poco juego y apoya directamente sobre sobre esa tornillería métrica vale sobre esos espárragos que que puse justo debajo del chasis esto sí es muy importante aquí si he notado una gran mejora es bastante bastante mejora de no tenerlo a tenerlo se nota se nota muchísimo y bueno y ya está su trencilla de caléctric que me gustan originales bien planetas bien puestas y no hay nada más voy a enseñar cómo bascula vale pero pero que estoy viendo así por encima y no tiene no tiene nada más por supuesto aquí en el eje delantero estoy viendo que si puse unos unos separadores de un milímetro de plástico puse uno para que no tuviese holgura tampoco esa holgura lateral que suelen tener mucho eje entonces para para quitarla y en vez de en vez de comer al al eje preferí poner poner su sus separadores para mí va mejor entonces voy a enseñar cómo bascula ahora que no tiene las luces puestas detrás que se la he quitado ya está encajado bien y entonces fijaros os lo voy a enseñar vale fijaros cómo está suelto ahí atrás no sé si se ve bien fijaros cómo bascula vale y sin esfuerzo de acuerdo y delante para que veáis también delante como como se mueve vale voy a enseñar desde aquí atrás fijaros cómo cómo se mueve completamente veis está ganamos en basculación el coche se queda suelto el coche se queda totalmente suelto bien y fijaros aquí parado mirar mirar cómo cómo se mueve esa pequeña basculación que tiene libre vale exigida vale perfecto y ha mejorado muchísimo la verdad con esas cuatro cosillas no las tenía todas conmigo pero el coche me sorprendió bastante y y va muy bien muy bien vamos a como un tiro el coche va como un tiro con ese motor y ese desarrollo va genial bueno pues nada ya os pondré también alguna algunas imágenes de cómo va en pista vale ahora con todas estas mejoras hechas espero que os haya gustado y bueno y animar o a preparar a alguno de acuerdo venga saludos a para a a Gracias por ver el video.